Arrancamos el día de hoy con estos adornos en nuestro Palacio Municipal. ¿Cuál es la inversión para los adornos patrios? Pues mira, se tienen ya adornos patrios que se utilizaron el año pasado, se hizo una compra el año pasado. Estos adornos han sido muy bien cuidados y bueno, gran parte de ellos están en excelente estado. Nuestro alcalde ha venido manifestando que esta administración es una administración que ha sido cuidadosa en términos de gasto y bueno, todos aquellos adornos que puedan ser utilizados se tomarán nuevamente para la decoración de nuestro Palacio Municipal.